Hoy en Descubre Argentina te presentamos 3 lugares que debes conocer en la parte verde de Jujuy 1. Los Paredones de Yala Es uno de los atractivos que vas a querer anotar en la lista de lugares para conocer en el lado verde de Jujuy Se encuentran en Yala, municipio ecoturístico que se ubica a solo 15 kilómetros de la capital provincial Es una zona rodeada de verde, ríos y cientos de aves Un lugar súper tranquilo y empapado de naturaleza Donde se puede pasar el día haciendo actividades al aire libre y disfrutando del paisaje 2. El Angosto de Jaire Esta maravilla se encuentra a solo 32 kilómetros de San Salvador de Jujuy Dos inmensas paredes de granito atravesadas por el curso de un arroyo Vertientes naturales y paredones cubiertos con musgo y bañados por delicadas cascadas Elechos, lianas y tupidas arboledas Convierten a este escenario en una gran propuesta para disfrutarlo 3. Cascada y Angosto de los Payos Como su nombre lo indica, se encuentra en los Payos a 24 kilómetros de San Salvador de Jujuy Es una caída de agua hermosa en un contexto verde virgen que parece diseñado para alguna toma de Jurassic Park Geográficamente, este lugar corresponde a la zona de valles de Jujuy Pero el contexto es muy similar al de las Yungas, selva de montaña Espero que les haya gustado el video e incentivado para descubrir estos bellos lugares Antes de despedirme, quiero pedirte que a la hora de visitar estos paraísos, no olvides regresar con tu basura Todo lo que va con vos, tiene que volver con vos Nos encontramos en el próximo video